Bueno, con la obra arrancamos mañana. Es la primera función. Se hace en el Centro de Congresos a las 21 horas. La obra se llama Me Llamo Alicia y transcurre en la vida de Alicia en sus diferentes etapas, de niña, adolescente, hasta llegar adulta. Ahí podemos ver los sueños de Alicia que se van a reflejar en varios sueños de muchas de las mujeres y la creencia de que den el amor y cuando le rompen el corazón y vuelven otra vez a empezar. Es una historia muy linda. Es un dramedia, porque es un drama con un poquito de comedia. La dirección es de Noelia Acevedo y la adaptación también. ¿Está dirigida a todo público? A todo público, sí, sí. ¿Cuánta gente participa de la obra? En la obra somos 11 actores donde algunos repiten un personaje. O sea, salen de novio, por ejemplo, de una chica y vuelven a salir con otro personaje. Hay algunos que pueden hacer eso, pero en total somos 11. Entonces el día es el sábado, mañana, a las 21 horas, en el Centro de Congresos y Exposiciones. Y los esperamos a todos. ¿Entrada? Entrada, el valor es de 70 pesos.